F*** sake, sigo pensando en la misma mierda que estaba pensando ayer Pienso en todo el mal que he hecho y el tiempo no puede volver Es otro día, otra paranoia, no sé si la de hoy me va a comer Cierro los ojos, pienso en mi broda y sé que no hay tiempo que perder Otros junten con mercado novedad, si no funcionan otras tramas muy level up Bro dices que no pare, que le dé más, la que la haje de triste, soy la máxima Hacer leyenda antes de la lapida, piensar que a veces la vida es muy rápida Producir chito por darle saliva, quién lo diría pa' Anyway, bro es que has to do it the same, no puedo negarte eso Back again, R9 con el 6, todos en busca del peso Nigga, yo veo a Chao 8, baby, me ve y le tiemblan los huesos Habla de, y no sabe de eso, le escucho de hablar de libertad a los precios Real life no es broma, otra vez bro que mando goma Es que va si el guardia se asoma, la tiene fiabro no te la comas Más de uno por ahí bro que no perdona, yo da con el chivato flow Si tienes dinero no lo presumas, no, tú el que está a tu lado te sumas Fuck sake, sigo pensando en la misma mierda que estaba pensando ayer Pienso en todo el mal que he hecho y el tiempo no puede volver Es otro día, otra paranoia, no sé si la de hoy me va a comer Cierro los ojos, pienso en mi broda y sé que no hay tiempo que perder Intentan ser yo y no es lo mismo, negro por favor deja el cinimo Bro bien recta y dualetismo, pa' que decir saben el signo Y cuidado si se la juega, cabe lápida, piensa que a veces la vida muy rápida No me delates bro, no puedes hablar, bro bro silenciado parecen mimos El ya empapada si la casi asoma, dice que soy el duro de la zona La tengo adicta yo aunque a metaduna, número uno al escuchar los temas Mucho envidioso yo sé que le quema, tantos que pica la chul hematoma Las movies ruinas están que me clonan Otro junto a comer, que es una novedad, si no funciona otra trama voy level up Bro dice que no pare, que le dé mal, ya que la GD, trince la máxima Hace leyenda antes de la lápida, piensa que a veces la vida muy rápida Bro dice chito por darle saliva, ¿quién lo diría pa'? Fuck sake, sigo pensando en la misma mierda que estaba pensando ayer Pienso en todo el mal que he hecho y el tiempo no puede volver Es otro día, otra paranoia, no sé si la de hoy me va a comer Cierro los ojos, pienso en mi broda y sé que no hay tiempo que perder Fuck sake, sigo pensando en la misma mierda que estaba pensando ayer Pienso en todo el mal que he hecho y el tiempo no puede volver Es otro día, otra paranoia, no sé si la de hoy me va a comer Cierro los ojos, pienso en mi broda y sé que no hay tiempo que perder